Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se pueden nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, buscó a mi tumba y ahí solita la encontrarás. Lleva a las flores, muchas cardenias y un rosado. Que sean violetas y no me olvides nunca jamás. Música Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busca a mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévale flores, muchas cardenias y un rosado. Música Que sean violetas y no me olvides nunca jamás. Música 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 Música